¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Verónica Rizzo. Cuéntame, Verónica, ¿cómo están los nervios hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy un poquitico nerviosa, pero estoy muy contenta por hacer este cambio de módulo. ¿Y a qué módulo vas a pasar? A intermedio. Bueno, Verónica, te deseo mucha suerte y felicitaciones. Hoy me encuentro con dos modelos exclusivos de la Academia Belancasar, jurados del cambio de módulo de hoy. Eduardo Rivas y Mishael González. Cuéntame, Eduardo, ¿qué expectativas tienes de hoy? Bueno, expectativa, sencillamente ver la evolución de los estudiantes de Belancasar, ver cómo han mejorado en su técnica pasarela, en su presentación, etc. Y también, bueno, evaluar cómo ellos se divierten, cómo ellos interactúan en la pasarela, etc. Pero realmente tengo mucha expectativa y entre esas, disfrutar. Mishael, cuéntame, ¿qué esperas de la presentación de hoy de los chicos? Bueno, yo espero que los chicos hoy tengan un buen desenvolvimiento a la hora de la pasarela y ver el logro que han tenido en todas las clases obtenidas en Belancasar. Pues hay que ver la demostración que van a hacer ellos ante el público y así nosotros evaluar el rendimiento que han tenido y el crecimiento como modelo de la agencia Belancasar. Muy bien, cuéntame, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es Susan Peña. Y mi nombre es Andrea Calderón. ¿Cuáles son sus expectativas ante la pasarela de hoy? La verdad, espero que todo salga muy bien, que todo sea muy exquisito y que nos veamos muy lindas todas. Que todo sea muy chévere, todo sea perfecto. ¿Qué nos tiene preparado para su pasarela? Bueno, tenemos cuatro cambios. Este, en body, uno que es deportivo, otro casual y uno con uniforme donde nos vamos a presentar. Deportivo, con body y en una pasarela vamos a salir juntas. Bueno, entonces nos van a sorprender el día de hoy. Pasarelas perfectas. Sorprendan al público, lo mejor para ustedes. Nos encontramos con el director ejecutivo como es el profesor Alexander Velázquez. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la preparación y la organización del evento? Vale, Carla, gracias. La preparación ha sido muy exhaustiva. Han sido meses porque preparar un evento del tipo del que se está realizando el día de hoy, que es el evento de cambios de módulo, en el que una gran parte de nuestra escuela está siendo evaluada para definir lo que son sus cambios de nivel. Toma meses, toma preparación y toma mucha logística. Estamos seguros que el evento de hoy va a cumplir todas nuestras expectativas y de que va a ser del gran disfrute, no solo para los participantes, sino para todo el público que está disfrutando de todas nuestras actividades a través de estos videos que estamos realizando. Cuéntanos, ¿qué próximos proyectos o eventos nos trae Belancasar? Vale, tenemos en planeación para los próximos meses eventos temáticos. De hecho, para el próximo mes, Carla, ya puedo dar esa noticia. Tenemos ya un próximo evento, el evento temático, el American Vintage 2018, bajo la temática de los años 60, 70. Es un evento retro totalmente, donde todas nuestras estudiantes van a participar al mejor estilo de esos años, donde nuestra 35ª promoción de modelos se van a certificar como modelos profesionales y donde vamos a disfrutar también del talento musical y artístico al que nosotros le damos la oportunidad de participar en nuestros eventos temáticos. Ok, me encanta. ¿Y cómo hacemos para contactar a Belancasar por esas niñas que quieren ser modelos y montarse en las pasarelas? Claro, desde todas nuestras redes sociales, estamos presentes en Twitter, en Instagram, en Facebook, como arroba Belancasar y también nuestra página web principal, www.belancasar.com Y nuestro teléfono, nuestro teléfono principal, que es el 0212-761-0929. Muchísimas gracias, profe. Continuamos disfrutando de todas las incidencias de elementos de cambio de módulo mayo 2018. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.